¡Eddy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda amigos de Skabeche? ¿Cómo están? Yo soy Brian Yo soy Eddy Y el día de hoy venimos a Cancún Bueno, en realidad es la Riviera Maya Está cerca, ¿no? Está cerquísima Cuenta como que venimos a Cancún porque llegamos al aeropuerto de Cancún Como el chavo del 8 cuando va a Acapulco ¡Lo máximo! Y el punto de este video es que vamos a hacer el pausa challenge Muy originales No, está padre Está cool Nos fuimos de hecho a la playa para hacerlo, si no no habríamos venido Exactamente No es porque querramos vacaciones O porque alguien se haya ganado un viaje Exacto ¿Lo ganaste? ¿Qué tienes que decir eso? Es que ha hecho chido porque vean donde estoy Ahora diré ¿Estoy bien? No, no estoy yo Eso no es mío pero estoy bien Vale, estas son nuestras vacaciones porque en diciembre no tuvimos vacaciones ¿Y el año pasado sí? Tampoco Entonces vengan porque les tenemos el tour de la habitación Nos dieron una suite presidencial O sea ahí se queda el presidente si no entendieron Donald Trump Pero no les dijimos en qué consistía el pausa challenge Dicen pausa y en ese momento tú detienes la acción lo que estés haciendo Todas nuestras vacaciones nos vamos a pasar haciendo eso para que ustedes se diviertan y se entretengan Todavía no estás en pausa Ah Pues es que dijiste pausa No, no, todavía Lo que estés haciendo no importa en donde estés Ok Pausa, regla divina Ahí te detienes hasta que el otro diga ok puedes continuar No importa lo que estés haciendo No importa, así estés nadando, pausa, pum te ahogas Al fondo del mar Y se acabó el video Termina mal Pero bueno vamos a enseñarles ahora sí la habitación Aquí esta es la habitación Se supone que con la pulsera abres la habitación Problemas técnicos, tendremos que ir a la recepción Ahorita volvemos Ahorita vamos a venir a arreglarlo de los brazaletes Pero creo que es el momento perfecto para empezar este juego Saltamos Y dejamos las cosas y luego se nos olvidó el bloqueador Se supone que la tapa Esta es la olvida Falsas Puedo? Bueno el de equilibrio Muchas gracias Puedo? Bueno vámonos Gracias Ya ya, falta Me odio, van a descargar en mi vida Te haces pasar puras vergüenzas Ok, ahora sí a la habitación Como el hotel es muy grande necesitamos de carritos de golf para transportarnos lo más rápido posible. Ya me voy adelante. Pausa. Ok, ya, puedes subirse. ¿Qué haces esto? Ahorita hay gente esperando. Es divertido. Pausa. Ya, puedes seguir. Gracias, crack. Pausa. Hagamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo. Ya, puedes continuar. ¿Qué le pasa? Yo no voy a su país a ofender. A ver, es el momento de la verdad. Me recargo en la pared. Tal vez nos están haciendo una broma. Ya, por favor. Abranlo. Creo que el estafador resultó estafado. Esa no es. Aislada ya. Es esta la habitación. Por eso, que esta es la que abrimos, que abre. Pausa. Bueno. Eso que la vez le di un pequeño empujoncito. Por suerte estaba esta cosa. ¿Cuándo te dije? Despausa. Ya, despausa. Está cerrado. Estamos irrumpiendo casas ajenas. Robar es malo. Pero el punto es que esta es la habitación. ¿Pueden creerlo? Está enorme. Y no solo es esto, ven. De este lado tenemos la cocina, que es más grande que mi cocina. Ok. Sí, sí es más grande. Pero nos dejaron una sorpresa. Miren nada más. Ah, creo que no se ven que soy alérgico a chocolates. Alto el bullying. Bueno, más para mí. Oye, se supone que la tienes que compartir con alguien en una cena romántica. Ok. No, qué asco. Qué asco. Qué haces. No, ya no voy a tener. Bueno, abramos la champaña. Porque esta es una ocasión especial. Especial. ¿Y por qué me lo vienes a mí? Abrazos, no balazos. Falta una copa para el tío, Erick. Bueno, no es una copa, pero pues... Pero no es discriminación. Es más, yo tomo de esta. Se quita la comida de la boca para dártela, tío. Toma, tío. Gracias. Y aquí comienza esta celebración. Yeah, amigos. Está bueno. No, ya, pero vamos a enseñarles el resto de la habitación. Y miren nada más esta salita. Aquí para que eches en FIFA con tus amigos. Un comedor para seis personas. Pero somos tres. Invitamos a los amigos. Por eso no te preocupes. De la diversión. Me encargo yo, papá. Vamos. Venga, venga. Venga porque el cuarto está increíble. De este lado tenemos la habitación principal. Que cuenta con un gran jacuzzi. Donde no caen el tibetico. No, ponle. Acuéstate bien. Te enseñaselas cómo se utilizaría. La verdad yo no sé. La verdad yo tampoco. Tú quieres que yo tengo uno de estas en casa. Pausa. Eso no me lo esperaba. Que grande crack. Mientras se llena la tina les voy a dar el recorrido del cuarto. Tenemos la cama principal. Algunos obsequios de nuestros amigos de Hard Rock. Muy amables. En mi maleta. No la vean. No vean mis calzones. Y el baño. El baño es como 20 baños. De mi casa. Eso está enorme. Es todo lo que hay por aquí. Como el tío Eddy. Que es suficiente. Despausa. No. Estoy todo mojado en el trasero. No me quiero parar, mamá. No. Eso que está cayendo es pipí. Qué asco, no. Mamá, me estoy haciendo del baño. No como en la primaria. Parece como de Titanic. Como si el de Titanic se hubiera hecho del baño del hielo. Olé, miren. Personas muy elegantiosas, eh. La cosa está así. Como ven, la habitación es una habitación principal. Es una habitación majestuosa. Solamente hay una. Así es que aquí, en este momento, nos vamos a aventar piedra, papel o tijera. Por ver quién se queda toda la habitación grande. Ok. Tengo miedo de hacer esto sin gafas. Toma esto. Piedra, papel o tijera. No. Dos de tres. Las reglas están claras. Ok. Pausa. ¿Qué es todo eso? Pausa. Pausa. No. Bueno, vamos, tío. Bueno, fue un buen hombre. Vamos a secarnos el trasero y hay que dejarlo. Dos horas después. Ya que estoy más seco, es momento de volver por Brian. Bueno, después de ese ratito que nos aventamos. Despausa. No, que no es cierto. Perdí la habitación. Increíble. Buen intento, paposo. Casi en mi cuarto. Fuera. Te quiero con tus chivas afuera. Digo, no, tío. Este es mi cuarto. No, perdiste. Ni estas vacaciones. Perdiste. No. Es mi cuarto. Damelo. Damelo. Listo. Buenas noches. No, ya. No, ya ni. Miles de lágrimas más tarde. Así te quería agarrar. La dieta, Brian. No, no es cierto. No les hemos grabado mucho porque estamos descansando, nos estamos divirtiendo con amigos. Yo sé que ustedes me van a entender y pues nada. ¿Te puedes poner de pie? Pausa. Ya sí, le vamos a hacer... Despausa. Cielos, que macizo. Y pues nada. Al rato le seguimos vloggeando y nada más que encuentra a Eddie porque se nos perdió. ¿Qué estás haciendo aquí, tío? ¿Qué estás haciendo aquí solo? Meditando. ¿Qué te pasa? Ya te las traje guardadas. No hemos grabado nada porque estás descansando. Brian está comiendo. Están tus vacaciones. ¿Tú por qué quieres grabar? Porque los escabechos me necesitan. Escabechos, entiéndanos. Estamos de vacaciones. Así que déjame dormir, tío. Día 2 de este video vlog épico. Y les tengo que decir que traigo lentes por el sol. Bueno, ya vieron que el sol estuvo muy fuerte la noche de ayer. Pero bueno, lo importante es que llegamos a una sección de este hotel que está muy innovadora, eh. Se llama Woodward. Vamos a ver qué hay. Estamos a punto de entrar, pero nos encontramos unos escabechitos que son parte del Squab. Tú eres muy fan, ¿verdad? Sí. Ya está, traes aquí toda la firma y todo. Tú nos vas a enseñar, ¿no? Sí. ¿Saben hacer backflip? No. ¿Tú sí? Les enseño. ¡Todo por tu culpa! A ver, vamos a nacer. A ver si estoy muy loco. Ok, básicamente vamos a intentar hacer un backflip en las camas saltarinas. Ese es el reto del día de hoy. Esperemos que lo logremos o no moramos en el intento. Yo vengo del futuro. Primero que vamos a aprender una rodada ninja o rodada de parkour. ¡Bien! No vayan de pie estos días antes. Eso fue el entrenamiento. Entrenamiento básico para poder saltar. Y lo hicimos mal. Empecemos en cero, nivel cero. Pal derecha. Casi pido de un calcetín. Vea, bien. Uno. Tres. Perfecto. Creo que después de esto vamos a acabar muy cansados. No hemos hecho nada y ya estoy así como... Creo que esa ayuda del gimnasio no está funcionando. Vea, bien. Creo que al tío no le está saliendo muy bien. Pero venimos a divertirnos que es lo importante. Siguiente actividad. No vamos. Pausa. 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 Sí. Vamos arriba Mi corazón tiene pura maldad Ya todos están jugando con nosotros Hoy es el día opuesto La siguiente actividad es fomentarnos desde este risco Temo por mi vida Tengo miedo ¡Pausa! Eso no se va, les aventó, yo les dije que se esperan Creo que es mi momento, pero no estoy listo para esto al tío Eddy le tiene miedo a las alturas No sé si lo logren ¡Ya! ¡Eddy! 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 ¡Pausa! 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 ¡Ya está grande, señor! Sí, se siente bien feo 5 minutos más tarde ¡Eddy! ¡Pausa! ¡Pausa! ¿Qué pasó? ¡Pausa! ¡Pausa! ¿Pero qué pasó? ¡Pausa! 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 ¿Pausa! ¿Qué pasó? ¿Te duele? ¡Pausa! ¿Qué caiste mal? ¡Pausa! 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 Y yo todo Felipe allá saltando Y está aquí todo muerto No sé en qué momento llegar, o sea no sé en qué momento pasó esto ¡Pausa! ¿Qué te duele el cuello? Sí ¡Pausa! 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 No sé, les juro que no es por vistas, eh ¡Pausa! ¡Pausa! Según yo, lo estaba haciendo bien Pero de repente me abrí demasiado en el giro y ya no controlé mi cuerpo y caí con el cuello O sea, literal fue la cabeza primero y después la espalda, entonces por eso sí Pero sigan intentándolo En sus casas No ¡No lo haga, compa! Vamos a despertar cualquier tipo de cosas Quiero que me hagas Hay un poco de molestia Estoy muy adolorido, Rick Solamente era la parte dramática del video donde todos se espantan Allá fue para meterle la jiribilla Estoy bien, pero mal No, no es cierto, sí me duele Son accidentes que pasan Pero afortunadamente no No pasó mayor Estos están bien preparados aquí Y la razón de que no hayamos grabado el momento en el que él se cayó Pues fue porque estábamos haciendo otras cosas O sea, disfrutando del momento Porque íbamos a grabar hasta que le saliera el backtrack Pero pues Lo estaba intentando y ahí va Ahí va, ya le estaba saliendo Pero pues aquí está el resultado Por eso no lo tenemos en video Bueno, ya, vámonos, ¿no? Ok, estamos en el día 3 El día de ayer, como saben, pasó un accidente con Brian Pero el día de hoy, ya nos vamos Ya estoy aquí con mi maleta listo Porque pues ya es tarde Ya hay que ir al aeropuerto Ya me bañé y todo Pero en este momento Brian está haciendo su maleta Y lo que vamos a hacer Es que ahorita que está haciendo su maleta Vamos a decirle pausa Y pues ya verán el resto ¿Ya está? Sí, ya ¡Pausa! ¡Despausa! 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 Ya puedes hacer tu maleta Ya me voy Ve, ya nos están esperando Esperando las maletas ¡Ay no, no, no! Bueno, ya te voy a ayudar ahorita Pero esto va divertido Él la va a hacer solo Una vez que todavía me siento mal de mi espalda Tío, pausa El otro tío Sí, sí, sí ¿Estás listo? Sí, sí, sí Ahí está ¡Vámonos! Listo No me quiero ir No me quiero ir, señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir Llevamos sin camino al aeropuerto Ya se acabaron estas vacaciones Y ya no sé Pero pues Alguien seguro está muy lastimado Y que le duele el cuello Y miren cómo duerme Vamos a ubicar la salida más cercana a usted No, pues con razón le duele el cuello ¿Cómo no le va a doler si se duerme así siempre? ¡Ay ya! Y hasta aquí el video del día de hoy Esperamos que les haya encantado Si fue así denle un buen like Fueron unas grandes vacaciones Muchas gracias a Hard Rock Por hacer posible estas perfectas vacaciones Y por hacer posible traer al tío Erick Sí, de hecho sí Para pagarle la apuesta Apuesta pagada tío Ok Toda la información va a estar en la cajita de descripción Además no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram Porque Brian ahí les va a contar Cómo sigue su triste historia de su cuello Porque obviamente va a ir al doctor A que lo chequen Y le hagan estudios Porque sigue muy mal Vayan y chequen el video anterior Yo soy Brian Descabecha Yo soy Eddie Descabecha Y nos vemos en el siguiente video ¡Bye!